Gobierno del Estado, generando bienestar. Como parte de la nueva política educativa en Oaxaca, el gobernador Gavino Cue y el director general de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, suscribieron un convenio de colaboración para garantizar y hacer más eficiente la cobertura de los pagos por concepto de servicio de energía eléctrica en las 13.409 escuelas públicas de educación básica, así como en los centros de trabajos administrativos del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. A través de este importante acuerdo interinstitucional, la Federación y el Gobierno de Oaxaca reafirmaron su compromiso para sufrajar los gastos de consumo eléctrico del nivel básico y con ello evitar que las autoridades municipales y los padres de familia financien este servicio. El acuerdo establece que la CFE dotará servicios de electrificación al 100% de los planteles escolares de Oaxaca antes del 2018. El director de la CFE, Enrique Ochoa, indicó que la empresa paraestatal a su cargo asumirá la cobranza regionalizada de las más de 13.000 escuelas públicas del nivel básico en el Estado, para que sea el gobierno federal y estatal quienes se encarguen de sufrajar todos los costos de operación, mantenimiento, conectividad y suministro de energía eléctrica. El gobernador Gabino Cue señaló que a través de la firma de este convenio se garantiza el suministro permanente del fluido eléctrico en todas las escuelas y oficinas administrativas a cargo del nuevo IEPO. Gabino Cue expresó que con trascendal acuerdo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y la administración estatal reafirman la convicción de recobrar la rectoría educativa de Oaxaca a fin de fortalecer los servicios de educación pública gratuita y obligatoria para las niñas, niños y jóvenes de la entidad.